Ey, ey, amigo, amiga de Rock FM Motel, es tiempo de irnos 20 años atrás, de irnos hasta el paradiso de Sober con Carlos Escobedo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Encantado de estar aquí otro día contigo. Oye, muy bien hecho el booking durante una semana en este motel nocturno Rock FM, porque estamos pasando de maravilla. Ayer nos dejabas con ese sabor dulce, amargo, de boca con el productor o la producción del primer tema que se mezcló de Sober en este paradiso, que fue Cápsula, ¿no? Un guiri súper reputado. Hostia, sí, sí, muy reputado, pero muy suyo, ¿eh? Muy suyo. ¿Sabes qué tenía? Tenía un bote, era como un bote de plástico y entonces cualquier... Claro, nosotros éramos los productores de ese disco y entonces cualquier cosa que le pedías un cambio te decía, give me a dólar. Y lo echabas en el bote. Había que echar un euro, o sea, un dólar en el bote. Cada cosa que le pedías. Oye, suben poco los coros justo aquí, un efecto en la voz aquí en el charles, puedes estar, give me a dólar. Coño, pues al final, pues oye... Eso es como que Folclórica pedía, que decía, si un... Ah, esa es la Lola Flores. Ya puedo pagar mi dedo de alguna pierna, ¿no? Pero es que lo que más me jode es que el cabrón, el cabrón, porque no puedo llamarlo de otra manera, cuando tenía el bote lleno y acaba la mezcla, pues yo pensaba, digo, este va a coger el bote y ahora nos vamos a ir a comer todos con lo lleno del bote. Bueno, trincó el bote y se piró. Que no sé cuánto habría, yo qué sé, iba gente de 50 dólares. Sí, sí, sí. Pero yo quería, digo, bueno, iremos a comernos una hamburguesa o algo. Sí, me pillé unas birras o algo. Claro, algo, algo. Bueno, birras no, pero había dado un infarto al corazón y comía nada más que las zanahorias baby, que le obligaba a la mujer. Y un día le llevamos una hamburguesa al McDonald's y le dijo, por favor, no se lo digáis a mi mujer que me mata. Y tenía ese rollo, era muy friki porque un día nos manda por café. Y fíjate, te hablo ya hace 22 años o por ahí cuando estábamos grabándolo. Y nos dice, pero que sea Starbucks. Nosotros no teníamos ni idea de qué era Starbucks. Yo no quiero un Starbucks. Sí, Starbucks, ¿qué? ¿Qué será? ¿Un tipo de café? Mira, tío, aquí hay un sitio de café. Y claro, le llegamos con unos cafés normales y fue de, no es Starbucks. Y qué verdad, ¿sabes? Como diciendo, no, no, yo si no es Starbucks no lo tomo, porque yo Starbucks es la única marca en la que cojo. Nos metí una chapa de Starbucks, tío. Entonces teníamos ese tipo de anécdotas con él porque luego, a ver, pillamos muy buena onda, pero al principio, entre que no entendía el idioma, para él la voz había un punto que ya estaba bien y yo decía, no se entiende, no se entiende, o sea, la voz está coja, o sea, le falta ese punto de que, pues claro, a los guiris las R, las P, les suenan muy, muy fuertes. Entonces tratan de esconderlas y es precisamente lo bonito de nuestro idioma, ¿no? Que tiene ese rollo, ¿sabes? Ese rollo como mucho más expresivo, más interpretable. Y el cabrón lo escondía y entonces yo le decía que para arriba, no se entiende, por lo bajito, por lo alto, no se entiende, más para arriba, pero ¿cómo más para arriba? Y claro, luego la voz quedó muy bien, pero para él estaba alta. Porque sabes que los grupos guiris, la voz siempre está más escondida, ¿sabes? Más metida, pero en España veníamos un poco, además nosotros con Óscar Clavel, un Morfología donde la voz se entendía guay, estaba un grupo de rock, pero que la voz se entendía y eso era un poco el equilibrio que queríamos buscar y nos costó un poco al inicio con Ed Estación. ¡Qué fuerte! Oye, ¿cómo ha sido el proceso ahora de remasterización? ¿Cómo ha sido un poco todo cuando os habéis metido en el estudio? Imagino que lo habéis hecho aquí, ¿no? Sí, 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 además lo ha hecho la persona que lo grabó, que fue Alberto Seara, que es nuestro técnico, ingeniero, productor, que él fue lo que lo grabó, además otra anécdota, te la cuelo así de rápido. Así en Cube, me imagino. Sí, en Cube. Otra anécdota fue de que, claro, como no pillábamos punto con Ed Estación, nosotros habíamos llevado un CD con un premix que nos había hecho Alberto Seara aquí en España y cuando lo pusimos nos mira así y dice, ¿para qué habéis venido aquí? Como diciendo, si ya lo tenéis, que está mejor de lo que yo tengo. Entonces fue fácil porque, a ver, la persona que grabó todo el disco es la que ahora lo coge y con toda la tecnología ahora y la experiencia después de 20 años es la que coloca otra vez y le empieza a dar aquí, empieza a escuchar las guitarras, a comprimirlas un poco, a darle un poco ese rollo para que todo esté como mucho más actual y es verdad que pones el disco antiguo y el remaster y se nota. Ese proceso de remaster, ¿qué lo habéis hecho entre Alberto y tú? Sí. ¿Ha estado Jorge también? No, hicimos Alberto y yo, además estuvimos un día, nos llevamos unas pruebas a casa, escucha por aquí que le he metido un poco de su grave, a ver si tal, porque nos gusta mucho, como estamos todo el día ahí trabajando en el estudio, nos gusta el cachondeo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a por el siguiente tema, estamos hablando del paradiso de Sober, estamos celebrando sus 20 años y nos encontramos de repente con el corte 5, que es otro gran single, otro gran tema, que además me contabas hace poco que seguís, lo habéis seguido tocando siempre, ¿no? Sí, sí. Eternidad. Eternidad es una canción, coño, que nos tocó en México, llegamos y no la llevamos en el setlist y el promotor, cuando se acerca al setlist y ve que no está, os la pide. Hostia, pero no, que se pone triste, en plan, no me lo puedo creer, no vais a tocar. Yo, ándale, amigo, pues yo, eternidad, buscaba eternidad en el set. Si solo les traje por esto. Escucha, en cierto modo, es la canción suya y de su mujer, como esa canción, como un día, una eternidad de estar contigo y tal, igual. Y entonces fue de chicos, hay que preparar. Digo, aquí en México te sacan aquí un hierro, pero rápido. Y la verdad que la tocamos, porque es una canción que está en el repertorio, cuando hay que hacer un repertorio más largo, porque de repente sí que tienes las dos horas y tal, metemos eternidad, ¿no? Y tiene su pequeña intro y la verdad que es una canción que funciona muy bien. Una canción donde aparecen esas guitarras de Antonio Bernardini, mucho más Pink Floyd, con ese... Que te da ese punto muy U2 de The Age y demás, que es una de las cosas que también siempre sobre, desde la prisión del placer, siempre hemos querido también meter ese tipo de guitarras un poco más limpias, con ese crunch y demás. Y es una canción que arranca y que hablamos de que es muy pop, porque la melodía es muy pop y demás, pero luego tiene un estribillo que es, la verdad, que desgarrador. Tuvimos que afinar el estribillo bando mayor, tuvimos que afinar las guitarras dos tonos menos, para que estuviese mucho más grueso, ¿no? Para intentar buscar que ha sido un poco, en mi caso siempre, ese equilibrio entre rock potente, pero que la melodía nunca se pierda. Claro, que quede ahí. Siempre ha sido un poco como la parte de decir, joder, si jugamos un papel es este, porque no lo hemos currado mucho, el encontrar el equilibrio. Incluso a la hora de componer una canción es de, hostia, si vamos metiendo este pedazo de riff, la voz no se va a entender. Entonces, dejamos el riff y cuando cante la voz, dejamos más limpio, ¿no? O simplificamos. Nos contamos estos días que además, eternidad fue el paso de decir, estamos muy arriba, allá en disco de platino y todo. Sí, sí, sí. Es que disco de platino, claro, te lo dicen y no llegas a creerte. Es el platino de antes, que eran muchos más discos vendidos. Yo perdí la cuenta en 111.000. Cuando ya la compañía pasa a ser de music, pasa a ser de universal, ahí ya perdemos un poco la cercanía que teníamos a lo mejor con la gente y tal. Entonces, ya perdemos un poco, porque de vez en cuando habían pasado, imagínate, un año, y cómo vamos ahora de tal. 111.000 y yo me acuerdo de esa cifra, o sea, que fue un disco que funcionó muy bien a todos los niveles, no solamente por la parte económica, sino también por la parte profesional, el poder dedicarte a esto, poder irte un mes a Los Ángeles, a los Outputs, que eran unos apartamentos donde se alojaba Linkin Park cuando iba a hacer los discos. Fue vivir un poco también el sueño de un músico de rock, el pasear por las calles de Los Ángeles. Y grabando tu disco. Claro, claro. Y además es que en Los Ángeles, en ese momento, sí que es cierto que en el whisky, por ejemplo, volvimos a Chebele, estábamos en no sé qué siete tomando algo y pasa Billy Sehan y monta una banda. Claro, que había esa vida. El de Linkin Park estaba en el Hassler este comprando un consolador para la novia, o sea, en esa onda, Tom Morel lo cenando en el Rainbow. Y claro, estás viviendo un momento, tío, que... Y mi hermano con la cámara todo el rato, todo el lado. Que de ahí luego salieron los... Gracias a eso. Hombre, pues sí. Salieron los videos. Bueno, escuchamos Eternidad. Son Soberes, el paradiso, sonando 20 años después, igual de fresco, aquí en Rock FM. Tan solitario y descuidado como ayer te vi crecer. Hoy has logrado y procurado prevalecer para verte bien. Pues no busques en mí lo que te falta a ti, no hables de sinceridad, rompe el muro que impide que pase la luz y absorbe su calor. No me culpes a mí, el porqué de tu dolor. Y empiezo a entender la respuesta al porqué de tu rechazo. Un año, otra vez, tendré que aguantar, tal vez algo más que un día, en una eternidad. Quizás tu humidia e hipocresía te haga llorar y suplicar una salida sin el desprecio que ahora sí mereces tú. Pues no busques en mí lo que te falta a ti, no hables de sinceridad, rompe el muro que impide que pase la luz y absorbe su calor. No me culpes a mí de tu dolor. y empiezo a entender la respuesta al porqué de tu rechazo. Un año, otra vez, tendré que aguantar, tal vez algo más que un día, una eternidad más que un día. Una eternidad más que un día. Camina sin rumbo donde ir, viaja de un mundo sin razón. No encuentro a su paso nada, nada. y empiezo a entender la respuesta al porqué de tu rechazo. Un año, otra vez, tendré que aguantar, tal vez algo más que un día. Una eternidad más que un día. Una eternidad más que un día. una eternidad. Una eternidad. Un día. Esto es Rock FM Motors, El hotel, fíjate, estaba a la vez que sonaba Eternidad, Paraíso, Desoder, estaba yo cantándola dentro de mí aquí con Carlos y es verdad, la claridad de las letras es un punto dentro de muchos grupos que hemos vivido que sí que es verdad que, sobre todo Guiris, que se esconde la voz dentro de un todo, de un núcleo que es un todo, pero aquí sí que está clarita las letras. Tenemos un idioma maravilloso como para esconderlo. ¿Cómo compusiste las letras de Paraíso, Carlos? Bueno, pues tengo que decir que estaba en un momento bastante bueno a nivel personal, pero sí que es cierto que como yo estaba viendo que iba a haber un cambio muy grande en mi vida, también hay mucho miedo a nivel emocional y demás dentro de todas las letras. Entonces creo que es de los discos más viscerales que yo he compuesto, o sea, que han salido del fondo, de la parte más oscura, más arraigada y creo que se deja notar porque la gente también ha pasado por todo esto que hay aquí y en su día a día. Entonces yo creo que por eso también de alguna manera es un disco que ha calado y que mucha gente lo que dice es que es la banda sonora, es que yo lo pongo y me recuerda a cuando me pasó aquello, cuando me pasó lo otro. Y sin este disco yo a lo mejor no sería lo que soy ahora mismo. Hostia, macho, te dicen eso y se te ponen los pelos de punta. Sí, sí, sí. O sea, que... Sí, por ejemplo, que te digan eso, Eternidad es la canción de mi mujer y mía, ¿no? De cuando nos casamos, de cuando fuera, ¿no? Al final dices, joder, pues sí, se ha calado. Pues pasa que sí. Sí, además Eternidad hicimos un vídeo que nos fuimos un poco de gira con una cámara, es que entonces, claro, se habla ahora aquí como algo que se hace diariamente ahora con el iPhone y tal, pero entonces era llevar un equipo con tres personas. Era cámara, cámara. Y entonces de directo, me acuerdo una vez simulando en un hotel que dentro del vídeo sale y en un DVD que salió, haciendo bromas, pues claro, llegar a un hotel ahí como tal, oye, no me han dado la llave, tirar ahí la llave al suelo, tal, como... Y luego reírte a la cámara, ¿no? Cosas así divertidas. La verdad que en esa gira justo estaban pasando cosas muy, muy bonitas, porque tenías un poco también el hecho de dónde venías, pero de repente a lo mejor tocabas en fallas y te encontrabas... Claro, eran canciones que estaban sonando en 40 principales y te encontrabas en las primeras filas a las chicas con los de Sober en la frente pintado. Sí, sí, sí. Y nos tiraban tangas y sujetadores. Hablábamos estos días del mainstream que se hizo, mainstream total, ¿no? Hasta los criminales, como diría Maricolás. Entonces tenías las primeras filas, eran todos los que escuchaban ese tipo de emisoras donde conocían una canción o dos y luego estaban los que te seguían un poco más atrás. O que venían siguiendo desde hace años, ¿no? Sí, sí, claro, claro. En más, hubo gente que, tengo que decir que este disco tuvo esa parte negativa por los fan-fan, porque era como, os habéis vendido o tal, ese momento donde en la... Eso siempre me asiste. Ya, bueno. Se le dijeron a Camarón con la leyenda del tiempo. Joder, ya lo sabes. Ya lo saqué, ya lo saqué. Y luego de repente, no, no, pero sí, era un disco más... Pero sí, mola, ¿no? Pero sí, mola, ¿no? Pero sí, mola, tenía su rollo. Pero verdad que el fan-fan, que tal, cuando también tiene ese rollo de que cuando es él el que le dice, no, ¿has oído a Sober? Toma, escucha. Y ya cuando, ¿has oído a Sober? Sí, estuvieron en Crónicas ayer. Y el de, ah, pues ya no lo puedo contar. También tiene ese rollo como ya no soy el importante, escucha esto. Y tuvimos ahí ese momento de vendidos y tal y igual, esto es pop, esto es no sé qué, esto no sé cuál. Y claro, habéis entrado a una multinacional y ahora os han hecho que cambiéis el estilo. No estoy diciendo si esto estaba compuesto antes de hablar con ellos, pero bueno. Bueno, que se había vivido ya, fíjate, Nirvana, con todo el rollo. Metálica con el Black Alun. No, vosotros sois underground y algo no sé qué. Y al final todos los bandas que al principio hemos estado, le dicen, no, es que os habéis vendido. Y al final, pues eso es lo que es el altavoz, ¿no? Claro, la manera de amplificar aquello. Y hago siempre un poco el símil con Metálica porque veníamos de discos muy potentes y de repente salen con una canción que se llama No Sin Eris Mother, que es un balabón absoluta y que suenan todas las radios de todo. Y de repente ya Metálica no mola. Y ahora el metalero cuando toca No Sin Eris Mother. Pero bueno, forma parte de eso, de cuando un grupo cruza esa línea, pues al final, es verdad, está en el punto de mira y bueno, estás más tiroteado. Tengo que decir que es suerte que no había esas redes sociales de ahora. Si no, no levantamos la cabeza. No, si lo que tienes que hacer es quitarlas. Oye, y lo que te decía de las letras, ¿las compusiste en tu casa, en el estudio, o todas a la vez, o surgieron o te fueron? Claro, hay algunas, como la que viene justo ahora, que la llamábamos la Ramstein, porque no tenía título, no tenía letra y fue de las últimas también que sale la letra. Entonces, al final, lo que… ¿Y cómo te surge Moglo, mira? Pues tengo que decir que tuve que hacer un ejercicio porque es una canción, si la oyes instrumental, es un poco, ¿cómo decirlo? No aburrida, pero es muy básica, ¿vale? Porque tiene un riff muy pesado, muy tal y cual. Entonces, la movida era crear de un riff, empezar a hacer una melodía, empezar a hacer un tal y fue costoso. Costoso en el sentido de decir, no, hasta que no encuentre el día, entonces, claro, surge, por eso la llamábamos la Gobina, por el momento tan visceral que tiene, la propia sangre, lo que estás viviendo en ese momento y es encontrar ese punto de decir, ahora estoy en conexión con la parte más oscura para poder hacer esta canción. Qué bueno. ¿Te parece que la escuchamos y vuelves mañana? Yo sí, ya sabes que tengo la moto ahí aparcada enfrente. Son sobres, Carlos Escobedo, sonando paradiso, sonando hemoglobina 20 años después, aquí, ¿dónde sino en Rock FM Motel? Sonando en Rock FM, Tal vez pierda tiempo al estar aquí, o gane aliento para poder seguir, diciendo lo que siento, mostrando el pensamiento, que aún estoy en pie y con ganas de volverte a ver. No me queda alternativa capaz de conseguir los pedazos que le faltan a este pobre corazón. Bastará y sobrará con un poco de calor, es mucho lo que pido y ya no me saldrá a olvidar. Ya no sé si miento al hablar de ti o es apetito por oler tu piel. Vuelve a mí sin discutirme, niega que es este mi fin, Cúrame por compasión las heridas de este dulce amor. No me queda alternativa capaz de conseguir los pedazos que le faltan a este pobre corazón. Bastará y sobrará con un poco de calor, Es mucho lo que pido y ya no me saldrá a olvidar. No me queda alternativa capaz de conseguir No me queda alternativa capaz de conseguir Los pedazos que le faltan a este pobre corazón. No me queda alternativa capaz de conseguir Los pedazos que le faltan a este pobre corazón. Bastará y sobrará con un poco de calor, Es mucho lo que pido y ya no me saldrá a olvidar. No me queda alternativa capaz de conseguir No me queda alternativa capaz de conseguir No me queda alternativa capaz de conseguir No me queda alternativa capaz de conseguir